Tengo dos excusas En mi mente Para recortar Mi día Y a mi casa Regresar Son un par de mágicas Princesas Con pijamas Y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarle Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Las quisiera detener De la vida Comula X Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es paz En la cima del mundo, yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color restaba sin parar Días al calendario, solo tú me podías curar El mono de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Pido al cielo que me deje verte Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras ya te amaba Y el timbre de tu mirada Y el timbre de tu mirada Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y titito mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído No soy yo nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído Que soy yo nada más de tu colección ¿Por qué, por 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 sueño inolvidable que tiene cada una de nuestras damitas, de nuestras señoritas y que en esta noche vamos a hacer realidad para la señorita Sharit Montejo Flores. Consideramos que es una noche de amigos, de familia, para poder celebrar un acontecimiento tan particular como es la fiesta de los 15 años. En esta noche empezamos a soñar un poquito con esos cuentos de príncipes y de alas madrina que nuestras damitas suelen formarse para celebrar esta fiesta de los 15 años. Hoy soñamos con el primer baile de taco alto y con todos los protocolos que tiene una ceremonia de 15 años. Y de verdad que para mí es un verdadero placer, un honor poder ser maestro de ceremonia en los 15 años de Sharit, a quien conozco desde muy pequeñita por la amistad que mi persona y quienes vinimos desde Guayadamerín tenemos con la familia de Amir y de nuestra querida amiga Leslie. Sean todos ustedes bienvenidos a esta noche especial y vamos a desarrollar una sencilla ceremonia pero importante para la vida de Sharit Montejo Flores en esta noche. Ella que nació el 9 de julio del año 2003 en Guayadamerín, actualmente está estudiando acá en esta hermosa ciudad de San Joaquín en el colegio Capitán Horacio Vázquez, cursando el tercero de secundaria. Yo les voy a pedir queridos amigos para que nos pongamos de pie por favor y podamos recibir con este cariñoso aplauso esta linda música que canta el señor Jesús Adrián Romero, mágicas princesas, para acompañar el ingreso de la señorita Sharit Montejo Flores, quien ingresa acompañada de su señor padre, el señor Amir Montejo. Tengo dulces cosas en mi mente para recordar mi amor. Cortar mi vida y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas, con pillamos y con trenzas que juegan así. Gracias a todos ustedes queridos amigos en esta noche, celebramos y compartimos con felicidad y alegría a los 15 años de la señorita Sharit Montejo Flores. Este cariñoso aplauso una vez más para la señorita Sharit Montejo Flores. Gracias a todos ustedes en esta noche. Esta noche que resumimos los 15 años de su existencia, la dedicación, el cariño, la paciencia, el amor que han tenido sus papás para poder formar una señorita de bien para la familia y obviamente para nuestra sociedad. entendiendo que en este tiempo en que la familia de Amir se trasladó y decidió venirse a vivir a esta hermosa población de San Joaquín, han construido un nuevo círculo de amistades y por eso es que tenemos una gran cantidad de jóvenes presentes en esta noche. Miren, qué agradable sorpresa a veces uno dice en este tipo de fiestas, ¿verdad? Porque también es de Guayaramerín y creo que todos nos sentimos felices quienes somos de Guayaramerín en esta noche de estar compartiendo esta fiesta. Las fiestas de 15 años tienen varios protocolos, entre ellos una joya del recuerdo. Y la joya que nuestra quinceañera va a lucir en esta noche tiene que ser cuidada con tanto cariño, con tanto amor, como si fuera su propia existencia. Yo quiero invitar al padrino de anillo de nuestra quinceañera en esta noche, el señor Alejandro Mugravi, quien también es de Guayaramerín, pero que se suma a esta alegría, a esta fiesta de los 15 años de Shari. Obviamente agradecidos con él por el desprendimiento, por el cariño, padrino de anillo de nuestra quinceañera en esta noche, el señor Alejandro Mugravi. Y bueno, vamos a sellar este momento de felicidad y alegría con la ejecución del balseador que va a realizar nuestra quinceañera, la señorita Sarín Montesno Flores. Acompañado en primera instancia de su señor padre, el periodista Javier Montero. Yo quiero invitar también para que su señora madre, la señora Leslie Flores, pueda compartir el balseador con su señorita Javier Montero. Y este es un momento especial, es un momento inolvidable en la ejecución del balseador de nuestra quinceañera en este momento. Voy a invitar a su hermana, Brigitte, para que también la acompañe en la ejecución del balseador. 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 Voy a permitirme invitar de la misma manera su tía, la señora Suleyre Flores Y hoy también quiero invitar al señor Alejandro Mugrán y también como padrino de joya, para que pueda compartir la ejecución del bar de honor Y a partir de este momento invitamos a las amistades a los compañeros del colegio a los amigos que deseen compartir este momento especial en la ejecución del bar de honor para nuestra quinceañera Sanimo de los Flores en esta noche Le damos este cariñoso aplauso una vez más a nuestra quinceañera de esta noche la señorita aquí al frente por favor se nos ponen a mí vamos a tener que buscar otro porque la mamá tiene que estar ahí también ahora venga por favor Alejandro también acompáñenos vamos a hacer que filme Luis ahora bien queridos amigos vamos a escuchar vamos a escuchar las palabras para la presentación de su señorita hija ante nuestra sociedad aquí en esta hermosa población de San Joaquín y obviamente el respectivo brindis de honor por la dicha y por la felicidad en la celebración de estos quince años muchas gracias querido Miguel un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes queridos amigos amigas agradecer a mi amigo Grover Vargas colega también periodista a mi amigo gordito su esposa la señora Vera la señora eh bueno toda la gente ¿no? que hoy está con nosotros mi amigo Vlad y también que ha llegado desde Guayanaverín la familia los amigos de mi niña eh muchísimas gracias realmente estamos muy complacidos de tenerlos acá de que me hayan abierto las puertas de esta hermosa población a mi familia eh gracias a a Grover porque fue el nexo para que yo pueda estar acá en esta población le agradezco infinitamente como también a una gran persona el capitán Hugo Vargas Lima Lobo honorable alcalde que me ha dado trabajo en esta población y bueno yo estoy acá con mi familia radicando es por esta razón mis queridos amigos amigas que hoy eh formamos parte de esta sociedad joaquiniana y me siento muy honrado muy complacido de presentarles a no sé si mi última hija ¿no? pero creo que ya hemos cerrado la fábrica y tal vez sea el último quince que vamos a celebrar nosotros con mi esposa con mi familia porque cerramos la guardería no queremos más así que se las presento queridos amigos amigas querida sociedad joaquiniana a mi hija Brigitte y a Charín Montejo Flores que hoy está cumpliendo sus quince primaveras muchas gracias realmente por su presencia y quiero que por la felicidad por el amor que le tenemos a nuestra niña y siempre pidiendo que nuestro Dios la guíe siempre por el buen sendero la ilumine que sea una buena hija que culmine sus estudios y bueno todos los padres anhelamos ver a nuestros hijos profesionales ¿no? así que ese sueño también es nuestro así que ayúdenme a levantar sus copitas y brindar por que vengan muchos muchos años más de mi pequeña princesa que hoy se las presento a ustedes en esta noche aquí en esta hermosa población salud y muchas gracias el aplauso a todos ustedes queridos amigos porque tenemos que sentirnos felices tenemos que estar contentos de poder estar participando en esta hermosa fiesta de 15 años claro uno no imagina cuántas cosas están pasando en este momento por la cabecita por la mente de nuestra quinceañera pero vamos a cederle la palabra para que ella pueda obviamente agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta hermosa fiesta de 15 años bueno muy buenas noches en primer lugar gracias a Dios y a mis padres por haber permitido realizar esta fiesta estoy totalmente agradecida con todos mis amigos compañeros profesores y tíos que han asistido perdón y a mis padrinos también muchas gracias y bueno así también terminando con esto los invito a la pista de baile gracias bueno así de esa manera entonces finalizamos esta ceremonia en homenaje a los 15 años de la señorita Yarin Montesco Flores que todos se diviertan que todas pasemos una noche inolvidable vamos a hacer que esta noche sea inolvidable con buena diversión con buena alegría en esta fiesta de los 15 años de la señorita Yarin Montesco Flores gracias a cada uno de ustedes y solamente pedirle a Dios para que continúe bendiciendo la familia de mi querido compañero de trabajo Amir Montesco y de manera especial la vida de Yarin para que a partir de esta etapa en que ingresa a la juventud una nueva etapa en su existencia continúe siendo continúe siendo esa misma señorita de buenos sentimientos buen amigo happy birthday to you happy birthday to you cumpleaños cumpleaños feliz y rápida ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que es horata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy unirada y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tu te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Y eso no es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 m un clavo pero eso es solo rima no te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía bien conoces mis errores el egoísmo de ser dueño de tu vida eres mía, 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 no te hagas la lo que es muy bien ya lo sabías si no te caes en la aventura le tengo a tu esposo con risas no pienso lo que es pesada hablando de mi amor porque sigues siendo mía mía, 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 mía me deseo lo mejor y el mejor soy yo y 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 no te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago un día Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo es prestar a la mujer que ama, porque Si no te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risco con risco con risco con risco Si no te boda, le digo a tu esposo con risco 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 Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor desta cama, eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito que seu desejo sou eu, acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça, não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror, sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor desta cama, eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito que a paixão não morreu, acredito que seu desejo sou eu, acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama, eu duvido que você não me ama, eu duvido no calor desta cama, eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito que a paixão não morreu, acredito que seu desejo sou eu, acredito que toda briga de amor é assim A gente se vê em seguida, eu duvido um poço na aula, eu duvido, acredito que a gente não morreu, acredito que o que você não morreu, acredito que o que você não morreu em seguida E como assim, você não morreu? Você é uma toalinha, uma toalinha para o seu, 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 para o seu... Diga a toalinha Diga a toalinha Gracias.